La calle, aquí con el equipo de reporterismo 10 residentes particulares entre 9.5 FM Y los largos que hoy con el 68 de recuperación Todos los programas de la Escuela Técnica de la Carusieña Donde en este momento podemos apreciar Que personas que son parte Que conforman el operativo del CNE Que están participando en lo que son las mesas Son testigos electorales O están ejerciendo funciones específicas Dentro de las mesas de votación Dentro de la herradura Están ejerciendo su derecho al voto Para proceder a la posterior apertura Del resto de los votantes A que ejercen su derecho al voto Tenemos información de que El sistema se aperturó a la sede de la mañana Sin ningún tipo de problema Lo que pasa Procedió a que las personas que se encuentran Estuvan dentro de ellos trabajando Procedan a votar para Abrir el centro de votación Al resto de los votantes Como decimos Estiman que en unos 20 minutos Pueda estar abierto este centro electoral De la Unidad Educativa Técnica de la Carusieña Nos informan además Que hay un estimado De unos 1.300 votantes Que van a ejercer su derecho al voto En este centro electoral Y bueno Esperamos que la gente se acerque Como ya lo hemos dicho Reiteramos En unos 20 minutos aproximadamente Este centro electoral Ya está abierto Al resto de los votantes De la comunidad Entonces Pueden acercarse Sin ningún tipo de problema El sistema está funcionando bien Se aperturó a las 6 de la mañana Ya están ejerciendo su derecho al voto Los delegados que se encuentran Trabajando aquí en el interno Y bueno Ya no es eso A que se acerquen A su centro electoral Donde les toca ejercer su derecho al voto Y participen Y bueno Participen en esta fiesta electoral Con la mayor alegría posible Con la mayor calma posible Votemos Reversemos a nuestras casas Y esperemos Este resultado Que lo va a dar El centro El Consejo Nacional Electoral Que como sabemos Es el único encargado El único autorizado Para dar Este Información oficial Acerca de cómo se ha desarrollado El proceso electoral Y además de los resultados Que como ya lo han dicho Sus rectores Este Tibisay y Lucena Bueno Esperan que Los centros de votación Estén abiertos Hasta las 6 de la tarde Y luego Bueno Se puede proceder A hacer el control de los votos Para dar una Información De cuál sería el resultado De este proceso electoral Bueno Con esto Regresamos nuevamente A los estudios De Telefuscular 99.5 FM Lara, Tecana 60 Y Vives Centro Occidente Esto es Pueblo Sorano La dignidad está en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!